Y aquí está otra vez, con todo el sabor, el Grupo Alegría Sí, 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 no, 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 no Y nos vamos, vamos Era un día de tantos, viernes a la tarde Le dijo a su padre, te quiero algo contar Al salir de la escuela, me ha pasado una cosa Una señora hermosa, me vino a saludar Me aconsejo que estudie, que nunca falte a clases Que me cuide en la calle, que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo, y con un beso al fin Me dijo tener un hijo, muy parecido a ti Palde, tú me enseñaste que jamás debo mentir Que solamente la verdad, debo decir Tú me juraste, que mi madre un día murió Y que entre ustedes, hubo siempre mucho amor Padre Yo no te juzgo, ni a mi madre juzgaré Lo que pasó entre ustedes dos, respetaré Pero ni tú, ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo le he visto a mi mamá Me aconsejo que estudie, que nunca falte a clases Que me cuide en la calle, que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo, y con un beso al fin Me dijo tener un hijo, muy parecido a ti Padre Padre Tú me enseñaste, que jamás debo mentir Que solamente la verdad, debo decir Tú me juraste, que mi madre un día murió Y que entre ustedes, hubo siempre mucho amor Padre Padre Yo no te juzgo, ni a mi madre juzgaré Lo que pasó entre ustedes dos, respetaré Pero ni tú, ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo le he visto a mi mamá No 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 Gracias.